¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy queremos saber en qué punto está el proyecto PSG y para eso, ¿quién mejor que Andrés Don Rubia? Vamos a verlo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Saba? Saba bien, Alberto. Bueno, gracias por esta invitación a tu canal. Ya sabes que ya son muchos años siguiéndonos. De verdad que a mí me gusta mucho la vida francesa, que es una competición que tiene muchísimo talento africano, como tú bien sabes. Y bueno, vamos a hablar hoy de este proyecto del PSG, que está en un momento muy crítico en esta temporada. Yo, sabes que sigo Liga Española, primero, porque vivo en España y porque al final es más mainstream aquí. Pero si me dieran a elegir qué Liga Europea te gustaría seguir más, bueno, ya sabes por dónde van los tiros. Pero te lo dejo a ti, que eres un especialista. Solamente como introducción. Bueno, para la gente que no te conozca, dirán, oye, ¿qué hace este señor? ¿Dónde vive? ¿Vive en España? ¿Vive en Francia? ¿Le escucho en la SER? ¿Le leo en el diario AS? Pero un poquito, solamente contexto, ¿no? Para que sepamos exactamente cómo te mueves. Bueno, estoy viviendo en París este año. Es mi segundo año en París. Este año como colaborador de AS y de la cadena SER. Bueno, alguna vez también salgo en gol, cuando tú también sales mucho más a menudo que yo. Y me gusta el fútbol francés. Bueno, es una cosa que cada uno le gusta el fútbol. A mí me gusta el francés. A ti te tira más el africano. La verdad que tú tienes raíces en África. Por cierto, tengo pendiente tu libro, porque escuché el octubre Jorge Juan y me pareció espectacular la charla que tuviste. Y bueno, estoy aquí en París, cubriendo más al PSG, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también todo el fútbol francés, obviamente. Venga, el libro te lo mando yo. Córdeme y cuenta, ¿vale? Que menos que la invitación. Que sí, que sí. Y luego, si te gusta, se lo regalas a alguien y eso sí que te lo pagas tú. Bueno, ¿en qué punto estamos? Porque estamos viendo que después de esa eliminatoria frente al Real Madrid, en la que el PSG, al menos desde mi punto de vista, me pareció muy superior durante, pues no sé, 145 o 150 minutos de la eliminatoria. Y luego llegó esa fatídica jugada de Donnarumma con Benzema. Y parece que ahí como que algo se partió, como que se derrumbó. Y ahora estamos viendo que en los siguientes días, la gente dice que nos llega, no sé si son reales o no, porque en España sabes que nos gusta un poco inflar, pero pues esos pitos, ¿no? De una parte de la afición sobre Neymar y el propio Messi, como que hay malos rollos. Messi no jugó el otro día en Liga, pero sí que se ha ido con la selección argentina. Han salido ahora los salarios de todos los jugadores de la Ligue 1 y básicamente ahora nos contarás tú, ¿no? Cómo se reparte ese dinero. Así que, ¿en qué punto está? Y si realmente es una situación tan crítica como parece, ¿no? Aquí en España. Sí, es crítica. Es crítica porque, bueno, ha habido eliminaciones muy duras del PSG. Recordar esa del 6-1 ante el Barça. Es ante el Manchester United que pierde en el 92 con un penalti de Kimpembe que mete el gol Rashford por un penalti que es una tontería, ¿no? Pero esta eliminatoria ha sido la que más ha dolido, ¿no? Porque, obviamente, este año ya ha habido previamente a la eliminatoria problemas, ¿no? Con Leonardo, con Nacer Alkelaifi. Lo que pasó en el Bernabéu se ha agravado todavía más, ¿no? Es, bueno, cuando bajaron ambos al túnel de vestuarios. También con los jugadores, ¿no? Ellos sienten, los aficionados sienten ahora que los jugadores son un compendio de estrellas que no hay sentimiento. O sea, son jugadores que están ahí, son estrellas que no tienen sentimiento, que es verdad que están en el PSG pero que no ven un apego como a lo mejor en otros países como Inglaterra o algún gran proyecto tienen. Entonces, los aficionados están hartos ya y sí es verdad que es un momento muy crítico, ¿no? Porque hay que recordar, Alberto, que desde cuando llegó el Emir de Qatar al PSG se puso como fecha clave el año 2022, el Mundial de Qatar. traer a estrellas, tener el mejor equipo del mundo con intentar llevar al Mundial al mayor número de estrellas bajo la etiqueta PSG y este año coincidió con el año 2022 con el peor año del proyecto, ¿no? Con una eliminación en octavos, en Copa ya no puede ganar la competición. Es verdad que en Liga tiene 12 puntos todavía respecto al segundo clasificado. Yo ahora mismo si tuviese 6 solo de ventaja diría que hay Liga pero va a ser muy difícil que le alcance el Marsella o el Rennes, pero sí es verdad que es un año en el que pueden cambiar muchas cosas porque en verano va a haber decisiones importantes desde Qatar y estamos en un año trascendental para el proyecto del PSG. Yo sí que noto esa temporada especialmente. La temporada pasada ya ha ocurrido al principio sobre todo, Andrés, de hecho al final acabó no ganando esa Liga, pero sí que desde España al final no tenemos tanto acceso a ver los partidos o tantos como nos gustaría, pero sí que es cierto que noto que muchos partidos del PSG los ha acabado ganando muy al final. Como que el partido, no sé si es pura casualidad o que el partido se le hace un poco espesote, se le hace bola, estoy perezoso y al final cuando pongo la calidad a funcionar finalmente me lo llevo hacia adelante. ¿Tú crees que eso, que no estar tan metido en la rueda competitiva desde el minuto uno de cada partido luego te puede pesar en eliminatorias o momentos críticos que dices uy, yo ahora sí que no sé cómo levantarme como sí hago en la competición doméstica? Sí, la estadística son 11 partidos entre todas las competiciones a partir del minuto 84 ganados o empatados. Claro, uno dice en Liga ha sacado creo que son 17 puntos a partir del minuto 84. Claro, uno ve la clasificación y dice bueno, es que van sobrados, la clasificación te dice que van sobrados pero no es así, ha ganado tantos partidos al final porque tiene una plantilla que, bueno, el banquillo tiene también un jugador de muchísimo nivel que al final se desequilibra a eso al final, ¿no? Pero sí es verdad que lo que comentan, que este equipo siempre ha tenido ese dominio en la Liga, de ir siempre con el dominio, tener un dominio aplastante y no ha jugado bien, ¿no? Entonces cuando se ha visto una situación como la del Bernabéu de ir a contracorriente y tener que llevar la iniciativa pues han vuelto los fantasmas del pasado porque son fantasmas del pasado, uno analiza las eliminaciones del PSG en los últimos 10 años con Qatar ante el Chelsea en Stamford Bridge en 2014, gol de Dembaban en el 88, ante el Barcelona 6-1 que de hecho antes de ese partido ante el Barcelona hay un vídeo muy famoso de Marco Berratti comiendo pizza con Matuidi y varios jugadores diciendo que firmaba el 4-1, firmaba a perder 4-1 y dices bueno, que nuestra mentalidad ¿cuál es? luego la del Manchester que hemos mencionado y esta del Bernabéu en eliminatorias que ha sido muy superior a su rival durante mucho tiempo y al final cuando le llega ese momento clave o esos momentos decisivos en los que tienes que mantener la cabeza bastante fría pues se producen descalabros el otro día mete el 2-1 Benzema saco de centro y me mete en el 3-1 eso no lo he visto yo ni en Alevines eso no se ve ni en Alevines que te metan un gol nada más sacar de centro entonces son fallos que quizá no puedes ni compensar con fichajes porque bueno igual con Sergio Ramos eso no habría ocurrido porque claro el 3-1 es un despeje de Marquiños al centro entonces dices son accidentes pero ya son accidentes acumulados que parecen ya causa más que accidentes yo sí que pienso que evidentemente no me gusta que los aficionados pues hombre el aficionado yo creo que es libre para si no le gusta algo silbar ahí no me meto los insultos y demás y más los que da nada a lo personal pues evidentemente no tiene ningún tipo de sentido ni en el fútbol ni en ningún ámbito pero sí que puedo entender ese malestar porque cuando hablábamos de falta de arraigo sí que da sensación que en ese tipo de momentos complicados el que tiene ese arraigo no se desengancha o sea emocionalmente no se suelta incluso podría incluso pasarse de revoluciones porque siente que esa derrota es algo propio no es como un trabajo ajeno sino que es algo que me toca directamente y eso apunta directamente a la figura de Leonardo como director deportivo yo llevo ya muchos años pensando o sintiendo mejor dicho que Leonardo está ahí en arenas movedizas que a ver cuánto dura pero el tío ahí sigue ha ido fichando yo recuerdo un verano donde fichó a Keylor fichó a Idrissa Gueye y fichó a Icardi si no me equivoco esa columna vertebral que te aportaba al menos a priori jerarquía bajo los palos con Keylor multicampeón de la Champions Idrissa Gueye un poquito de dinamismo en el centro del campo que le estaba faltando y luego Icardi que bueno que teóricamente no es ni Brejkovic ni es Cavani pero bueno pues en el área en contexto donde tú dominas mucho te puede dar ese gol y esta temporada fíjate todos los fichajes que ha hecho solamente ha gastado en agarras en traspasos si no me equivoco entonces la figura de Leonardo está en entredicho o no o se viene directamente a Pochettino y a los jugadores esa figura intermedia ¿cómo se ve desde ahí? Bueno Leonardo está muy señalado Leonardo es verdad que bueno claro esto es resultadismo o sea aquí valoras y más en el PSG en el PSG da igual lo que hagas en Liga si no ganas la Champions y si quedas en octavos es peor pero sí es verdad que el verano el PSG parecía brillante porque había fichado a Messi libre a Ramos libre Vignardo era una oportunidad de mercado pero claro luego al final tú analizas a largo plazo la segunda etapa de Leonardo la primera a mí me pareció muy buena Ibrahimovic la vez y fichó muy bien de Italia incluso Berratti llega por Leonardo que es un fichaje que ha sido espectacular Marquinhos también pero a segunda ha dejado también Grieta primero en los banquillos él despide a Thomas Tuchel después de haber ganado un partido 4-0 entre Estrasburgo cuando estaba ya el PSG remontando tras un mal inicio se lo fulmina Thomas Tuchel luego es campeón de la Champions con el Chelsea trae a Pochettino vamos a empezar por el banquillo y luego con los jugadores que te pongo varios ejemplos bueno con Pochettino en mayo del año pasado sale un rumor de que Leonardo ya le está buscando un sustituto a Pochettino porque no se llevan bien Pochettino tiene un concepto de entrenador de manager lo sabemos en Inglaterra el concepto de entrenador es manager que yo manejo muchas cosas y tengo margen de maniobra en Francia no lo tiene porque está Leonardo eso ya le cabrea mucho hay mala relación de hecho en enero no le ficha a Tanguy Dombele porque Leonardo ya está planificando la próxima temporada y dice ¿para qué te voy a traer a Andombele si el año que viene lo has pedido tú y ya no vas a estar el año que viene o sea no te lo voy a traer por eso no le ficha Leonardo y luego en lo deportivo bueno Sergio Ramos al final nosotros pensábamos ya en verano que no estaba al 100% porque venía de un año sabático casi con el Real Madrid Leo Messi bueno no oportunidad de mercado que no se podía desaprovechar Vinaldo parecía una oportunidad de mercado interesante pero él rechaza a Eduardo Camavinga por ejemplo cuando podía darle ficha por 30 millones que a mí me parece una mala gestión no ha fichado a Camavinga aparte era un Vignaldum que no se acopla bien al PSG yo recuerdo Andrés Perdon esas palabras de Vignaldum al principio de temporada porque yo recuerdo que él empezó jugando titular luego perdió esa posición y se le escuchó esas rajadas ¿no? al neerlandés sí decía que no estaba contento y luego lo que ha hecho con Cavani y con Thiago Silva o sea él se gasta 60 millones en Mauro Icardi y Cavani se va o sea ni le quiere renovar a Cavani no le ofrece ni renovar al máximo goleador histórico del club Thiago Silva se va cuando hace una Champions brutal la final 8 de Lisboa que hace Thiago Silva es espectacular y el PSG llega a la final de Champions y luego claro tienes a Ramos lesionado constantemente y luego el caso de ahora que parece que no va a renovar Ángel Di María que es el máximo asistente de la historia del PSG y te aporta cosas tiene 34 años pero Di María sigue rindiendo pero parece que el PSG ya le está buscando un sustituto así que salvo sorpresa va a ser el último año de Leonardo como lo director deportivo en París y en la figura del entrenador es decir evidentemente cuando vas a un equipo así sabes que tienes una serie de obstáculos y de frenos y que no podrás hacer todo lo que te gustaría pero hasta qué punto tienes margen de maniobra yo recuerdo con Tuchel un par de enfrentamientos con el propio Mbappé que no sé si se inflaron mucho o realmente fue un mal gesto o simplemente pues fue un momento de discusión sin más y automáticamente saltar por los aires el propio técnico alemán incluso cuando estaba remontando la figura de Pochettino que quedan entredichos es decir ¿crees que hay posibilidad de que el entrenador que esté la temporada que viene no sé si es Pochettino tengo mis dudas o el que sea va a tener hablabas antes de que se originan cambios ¿no? ¿se le va a dar ese poder al entrenador para que pueda construir algo o crees que es inevitable tener ese entrenador como figura ahí ¿de acuerdo? pero que realmente a la hora de la verdad no pueda tomar esas decisiones Bueno hay que decir que el entrenador en el PSG se desnaturaliza completamente lo vimos con Tuchel que no era Tuchel no era el Tuchel de Dortmund Pochettino es un entrenador que si algo le ha caracterizado a Pochettino a lo largo de su carrera es porque toca mucho las piezas le gusta cambiar de posición a los jugadores mucha libertad entre líneas jugadores que se meten en distintas alturas eso no ha podido hacerlo en París porque no hace un once él hace ochos hace ochos o sea tú sabes que tienes a Messi Neymar en Mbappé tienen que jugar siempre por decreto da igual como estén tienes que ponerle sí o sí porque si no te dice el de arriba ¿qué haces? o sea ya te avisan desde arriba ¿no? entonces ya ahí es un problema porque a lo mejor yo creo Pochettino le hubiese gustado contra el Real Madrid cambiar a Neymar en el minuto 60 para poner a Di María y no podía hacerlo porque igual al final se ceban con él ¿no? y yo creo que la temporada que viene lo que tiene que hacer el PSG es traer a un director deportivo en consonancia con el entrenador no puede ser que el director deportivo sea Leonardo y el entrenador sea Tuchel que no tienen relación alguna y que le trae Leonardo los fichajes que a él le da la gana sin consultarlos con el entrenador lo que tiene que hacer es eso para mí tiene que empezar ahí el PSG un entrenador y un director deportivo que vayan de la mano cuyas decisiones vayan de la mano y a partir de ahí construir la plantilla más acorde a las características del entrenador y a nivel y a nivel de país es decir aficionados al fútbol el PSG o sea un aficionado neutral yo no lo sé un aficionado del stand de Rennes por ejemplo o sea le gusta que el PSG vaya adelante en Europa o no o lo ve como algo ajeno porque yo recuerdo en esa burbuja de Lisboa que comentas donde PSG incluso le remonta a la Atalanta a un partido ahí sí que yo pensé ah digo estos tíos se van fuera del primer competimiento pero ahí apareció Neymar para dar asistencias y ahí sí que parecía como que el equipo daba el salto en la propia final hay un par de ocasiones claras que podría haber marcado al PSG y podría haberse llevado esa copa y luego te viene a marcar un canterano que ya es el colmo del karma que te venga a marcar Kingsley Coman pero yo noté mucho evidentemente los del Marsella y te cuento porque ellos sí que tienen la Copa de Europa pero no sé si alrededor del PSG fuera del mundo PSG en Francia cómo se ve el equipo si la gente apoya si no apoya o si están deseando que se pegue un descalabro no, no apoyan es verdad que los aficionados públicamente los entrenadores y los presidentes sí apoyan porque saben que para el coeficiente UEFA que el PSG llegue lejos en Champions le viene bien a la liga pero en realidad es tirar piedras sobre su propio tejado porque ahora mismo el jugador que va al Olympia de Marsella el Marsella no puede fichar una estrella el Marsella antes podía a lo mejor ficharte una estrella porque la estrella decía puedo ganar la liga en Francia o el que va al Rennes pero ahora no ahora no puede ahora el Marsella no puede aspirar a los mejores jugadores de Europa ni el Lyon no pueden aspirarles porque claro uno va a la liga francesa y si no va al PSG su aspiración es ganar la liga es quedar segundo entonces un jugador tiene que ser ambicioso en ese sentido yo creo que al final los equipos quieren que el PSG llegue lejos por el coeficiente UEFA pero molesta bastante por ejemplo fíjate ahora cuando estamos grabando este vídeo está el acuerdo con la CVC de la liga francesa el PSG se va a embolsar el 30% de los 600 millones del primer año y los clubes franceses están en contra obviamente porque claro ven eso ya un desequilibrio total un equipo que está gobernado por Qatar que tiene una cantidad insultante de dinero y encima le vas a dar 180 millones y al resto le vas a dar un pastel pequeñito pues eso molesta porque al final la liga lo que quiere es crecer la liga francesa no crece no digo por culpa del PSG porque los contratos televisivos y todos aún ha aumentado y eso es una obvidad pero creo que a nivel competitivo los equipos franceses se quedan a medio camino también por esa desigualdad en liga porque no ven el PSG las ganan casi siempre sí sí esa competitividad interna que siempre hablamos de lo mismo muchos de los derechos se van porque va a jugar Messi va a jugar Neymar y demás pero eso es un poquito pan para hoy porque al final si restas competitividad a la competición tampoco te sirve de tanto y más aún con ese dinero no es de manera orgánica sino que es una inyección externa ¿de acuerdo? o sea no es por tu propia producción y es que encima en Francia para los que estén viendo este vídeo uno se preguntará oye ¿qué es el fair play financiero en Francia? pues lo claro el organismo financiero tú puedes tener pérdidas de 400 millones de euros como las tiene el PSG pero claro si le dices al organismo financiero tengo solvencia porque el PSG la tiene el PSG le dice te hago una ampliación de capital con Qatar 400 millones de euros y Santa Pacua o sea puedes tener las pérdidas que quieras pero claro es una broma de sistema porque no es un reglamento común hacen pactos con los equipos al final no hay un límite salarial que no se rige bien ahí en Francia totalmente y ya para cerrar salía el equipo no era que sacaban todas las listas de los salarios de entrenadores y demás y de jugadores también evidentemente creo que había que irse hasta el puesto número 15 para encontrar a Ben Yedder si no me equivoco es decir todos los primeros eran del PSG dicho esto hablábamos antes de que tiene que ver o tú crees tu opinión es que un entrenador en consonancia con el director deportivo ¿de acuerdo? ahora bien hay una serie de contratos hay una serie de jugadores hay una serie de futbolistas hay no sé si sobrepagados cada uno paga lo que puede pero sí con unos salarios digamos digamos muy alejados del resto de equipos ¿qué se puede hacer con eso? es decir un entrenador que venga un director deportivo que venga va a tener eso ahí ¿no? se está pensando quizá en aligerar un poco la maleta se está pensando en intentar ir a buscar jugadores que tengan un poco más de hambre como la que hablábamos antes o eso va a ser difícil de mover bueno vamos a ver es que claro uno de los salarios del PSG y se explica por qué el Aibin Cursava no ha salido del PSG aún ¿por qué no se quiere ir? porque claro no está jugando pero oye me están dando 300.000 euros al mes claro o sea me quedo me quedo o sea prefiero no jugar Sergio Rico era igual casi Sergio Rico decía ¿para qué me voy a ir de París si soy el tercer portero? pero si estoy cobrando una millonada y viviendo bien en París claro es el problema que pagan sobresueldos les firman 5 años y nadie les puede sacar de ahí porque ahora ¿quién va a querer quién va a querer fichar a Icardi? si Icardi ahora mismo es más un delantero casi un exjugador no voy a decir exjugador pero parece más un exjugador que un delantero de primerísimo nivel que es cuando lo ficha el PSG nadie se quiere ir por esos sueldos y le vas a decir llega un pongamos el caso llega un United y le dice oye Icardi que te voy a pagar la mitad de lo que cobras en París Icardi prefiere no jugar en París pero cobrar eso a irse al United entonces al final está convirtiendo el PSG una burbuja ¿no? de jugadores que no tienen ambición que se quedan cobrando un pastizal y que no salen porque el PSG en los últimos en el último año ha vendido solo a Michel Vacker por 9 millones Michel Vacker por 9 millones que no es mala gestión porque no está riendo muy bien pero solo ha podido conseguir eso y cesiones pagadas casi los sueldos por el PSG entonces claro es un problemón tremendo vamos a ver en verano qué pasa sí, sí, sí porque incluso jugadores como de la talla de que sé me imagino un típico Lewandowski o que quiere probar aires nuevos un típico jugador habrá visto la lista esta de nóminas y habrá dicho sí, sí, muy bien pero a mí me va a desapagar me gustaría pasear por los campos delicios pero evidentemente no tonto no soy perfecto oye pues nada muchas gracias por hacer este repaso Andrés quédate no te marches que vamos a hablar de un par de cositas que mola mucho a la gente del canal así que ya sabéis os dejaremos también aquí los contactos de Andrés en Rubia para que le sigáis para que estéis totalmente al día de lo que ocurre en la LICAN y allá donde pasa así que nada muchas gracias Andrés y seguimos a ti Alberto gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo